La previa ya de tan importante celebración para la comunidad católica y aquí en el Templo Parroquial de la Iglesia, Nuestra Señora de la Merced y le agradecemos por supuesto al Padre Sergio por la predisposición y por esperarnos para que tengamos la posibilidad de empezar a comentar de cuáles van a ser las actividades durante toda la semana y que por supuesto van a involucrar a todas las parroquias de la ciudad de Rosito. Bueno Padre, primero que nada, buenas tardes y imagino que la previa de una semana muy importante. Hola, buenas tardes, un saludo a toda la gente ahí en el estudio y la gente que nos está siguiendo desde sus hogares. Como bien lo decís, viene la Semana Santa, la Semana Mayor para los cristianos, para aquellos que creemos en Jesucristo y bueno, diferentes actividades a lo largo ya desde este fin de semana que comenzamos con el gesto tradicional, ¿no? El Domingo de Ramos, una tradición milenaria en la vida de la Iglesia evocando la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. El gesto de bendición de Ramos en las misas de cada una de las misas justamente de estos, de este fin de semana va a ser el sábado en la misa de San Cayetano a las 20 horas y el domingo, si Dios quiere, a las 10 de la mañana en la Iglesia San José, 11.45 en la Iglesia Cura Brochero y a las 20 horas aquí en la Iglesia Parroquial. Durante la semana vamos a vivir ya la Semana Santa, desde el lunes, si Dios quiere, con algunas innovaciones, por así decir, con algunas iniciativas diferentes que nos hacen vivir esto de una Iglesia que sale, una Iglesia que busca también estar presente en los barrios y busca descentralizarse. Si Dios quiere, el lunes 3 de abril, lunes santo, vamos a rezar la misa en la Iglesia San Cayetano a las 21 horas y durante la mañana en la Iglesia San Cayetano a partir de las 9 hasta las 12 y a partir de las 5 de la tarde, si Dios quiere, va a haber un sacerdote disponible para confesar. Va a estar el Padre Miki, que siempre viene a darnos una mano durante esos días. El martes santo vamos a hacer lo mismo, si Dios quiere, pero en la Iglesia San José, también por la mañana, allí desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y por la tarde, para luego terminar la misa, si Dios quiere, a las 21 horas en la Iglesia San José el día martes santo. El miércoles santo, 5 de abril, también haremos lo mismo en la Iglesia Cura Brochero, por la mañana disponibilidad de sacerdote para charlar, confesar. Cuando uno dice confesar, por ahí dice charlar con el sacerdote, pedir un consejo, una orientación, siempre es bueno aprovechar esos espacios. Y por la tarde también, a las 5 de la tarde en la Iglesia Cura Brochero, el miércoles 5 de abril. La misa a las 21 horas, como lo hemos venido anunciando en estos días. Y el jueves santo, ya iniciando lo que se le llama el trido pascual, es decir, los tres últimos días de la Semana Santa, vamos a vivir el gesto del lavatorio de los pies, un gesto también antiquísimo, milenario que la Iglesia hace, recordando el mandamiento del amor, el mandamiento del servicio, la institución del sacerdocio. Vamos a celebrar la misa aquí, en la Iglesia Parroquial, a las 19 horas. Y luego, también un gesto muy tradicional, que es la adoración del Santísimo, el monumento, ¿no? Que la gente se queda adorando, orando a Jesús hasta medianoche. El viernes santo, bueno, es un día muy especial para el cristiano, para toda la comunidad cristiana, católicos y no católicos, ¿no? Recordamos la pasión, la muerte de Jesús. Y vamos a también tener un gesto bonito, que van a ser, las iglesias van a estar abiertas desde las 8 de la mañana, todas las iglesias de la ciudad, no solamente el templo. Así que si vivís cerca de Cura Brochero, si vivís cerca de San Cayetano, San José, acércate. Va a estar la iglesia abierta, ahí es un día para visitar la iglesia, el recogimiento, la oración y demás, ¿no? Y aquí en la iglesia parroquial, si Dios quiere, los oficios del viernes santo van a ser a las 19 horas. Bueno, también es tradicional el vía crucis por las calles de la ciudad, como todos los años, también escenificado, como ya es tradicional, nuestra ciudad. Todo esto va a ser, si Dios quiere, a las 21 horas saliendo aquí de la iglesia parroquial. El sábado santo es un día que tiene una doble dimensión. Por la mañana, la iglesia, en su tradición, acompaña a María en esta espera gozosa, ¿no? Esta espera activa de la resurrección. Por eso, también por la mañana, a las 11 de la mañana, en todas las iglesias, va a haber un momento de oración, animado por las hermanas mercedarias. Le hemos pedido este servicio a las hermanas que muy gentilmente han aceptado. A las 11 de la mañana, los que quieran acercarse a todas las iglesias, va a haber un momento dedicado a María. Y por la noche, esta otra dimensión, que ya es de gozo, de fiesta, la vigilia pascual, si Dios quiere, comenzando a las 21 horas, con símbolos muy bonitos, la bendición del fuego, la bendición del sirio, la bendición del agua, la renovación de las promesas bautismales, el gran anuncio, el pregón pascual cantado. Bueno, este mensaje potente, ¿no?, del Evangelio, Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte. Todo esto el sábado, a las 21 horas. Y el domingo, domingo de Pascua, las misas tradicionales, a las 10 de la mañana, si Dios quiere, en la iglesia San José, 11.45, misa de Pascua, en la iglesia Cura Brochero, y luego, aquí, 20 horas, en la iglesia parroquial. Cabe destacar algo, tanto el lunes, martes y miércoles santo, además de las misas en las iglesias, que es lo nuevo, por así decir, por la mañana, por la mañana, 8 y media de la mañana, aquí en la iglesia parroquial, vamos a rezar la misa, y luego también va a haber, estaré yo o el Padre Miki, atendiendo durante toda la mañana, confesiones. Bueno, importante el hecho de esta innovación que ustedes plantean, que usted plantea, que tiene que ver a que todos los barrios tengan la posibilidad, o la gente de todos los barrios, de acceder a su templo, ahí, el que está ubicado más cerca de su casa, para decirlo vulgarmente. Así es, creo que hoy la ciudad ya no podemos pensarla desde la calle San Martín, ni desde la plaza, ni desde la iglesia. Hoy la ciudad ha crecido y nos exige, no solamente a la iglesia, sino a todas las instituciones, estar presentes, de alguna manera, acompañando la vida, el caudal de vida que se desarrolla en los barrios. Así que, bueno, como iglesia queremos vivir este dinamismo de descentralización que nos confirma en esta actitud de una iglesia en salida, tal como nos la propone vivir el Papa. Jesús y Oscar, no sé si tienen alguna consulta para el Padre Sergio, que le podamos trasladar. No, está bien, Julián, ha sido muy completo el Padre allí, en el detalle de cada una de las actividades que se van a desarrollar en esta Semana Santa. Así que, bueno, te liberamos y le agradecemos, por supuesto, al Padre Sergio. Le debemos haber interrumpido el almuerzo, suponemos, ¿no? No, no, para nada, estaba esperando atentamente el Padre Sergio, al que le agradecemos también por el móvil, y bueno, y por supuesto, invitar a la gente que se sume, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que, bueno, siempre, todos, más allá de las situaciones que nos toca vivir como país, como ciudad, como familia, ¿no? Cada familia tiene su situación a veces difícil, ¿no?, por la cual atraviesa, en este momento tan desafiante también que nos toca vivir como iglesia, esta semana nos permite volver un poco a las cosas fundamentales de la vida, ¿no? Hay muchas cosas que nos dispersan, también a nosotros los creyentes, hay cosas que nos atrapan, nos atrapan, ¿no? El Papa lo llama la mundanidad, las cosas del mundo, que son buenas, ¿no? Por supuesto, no hay que vivir como un ermitaño, ¿no? Pero hay que tratar siempre de que no nos ganen el corazón, ahí está la tensión en la que vive un creyente. Así que es un tiempo, la Semana Santa, para volver a Dios, para volver a esas cosas fundamentales de la vida, así que te invito a que la vivas, acércate en algún momento, también vos, como yo, como todos, necesitamos el consuelo, la fortaleza de este Dios que es capaz de vencer la muerte.